En esencia lo que quiero decir es que va a seguir igual que siempre, hacen deportaciones como lo han venido haciendo, no creo que se incrementen de manera sustancial y si se incrementan de manera sustancial puede generar un movimiento de migrantes exigiendo que regularicen su situación migratoria. A mí me parece que eso es lo que debería hacer el pueblo migrante de Estados Unidos y los que ya son, deberían, insisto, mínimo tener la residencia, aportan enorme a la riqueza de aquel país con su trabajo y con sus impuestos y es profundamente injusto que los estén tratando de la manera en que lo hacen, en cada nuevo periodo los amenazan, los presionan, los amagan y no hay ningún reconocimiento a la tarea que realicen.